Música Nos encontramos ahorita en una reparación integral de la institución en la cual se encuentra Presidencia de la República, se encuentra Barrio Nuevo Tricolor y FEDE, que es lo que nos atañe en este momento. FEDE como tal tiene el arreglo del comedor y el auditorio. En este momento el arreglo del comedor se encuentra en una fase casi final. Desde este mismo momento en que los niños vieron que se empezaron los arreglos en la institución, fue una gran emoción y más aún cuando se dio el reimpulso del comedor escolar, es decir, el repartir alimentos de nuevo aquí en el área de la cocina. Estuvieron muy emocionados, se fueron bastante contentos, con unas expectativas bastante positivas en cuanto a cómo van ellos a encontrar su colegio ahora después que terminen las clases. con unas instrucciones de que eran los arreglos de este estado. Gracias.